Bueno, sí, la Feria de Artesanos sigue abierta, por supuesto, hasta el 1 de agosto. Este fin de semana vamos a tener horario extendido desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Así que, bueno, los invitamos a seguir acompañándonos, a ayudar a los artesanos y también a los emprendedores jujeños que están participando de esta feria. En relación al teatro, estamos con los ciclos de teatro en este momento en vacaciones. Hay obras para niños y niñas, para adolescentes y también para toda la familia. Obras, los de adolescentes, para mayores de 12, 13 años, que son las propuestas que por ahí no conseguimos generalmente. Así que tenemos dos obras, una es Corazón de Agua Tibia y el otro es Mariano Reencontrado, que es una biografía del autor y actor. Así que, bueno, los invitamos a participar. Estamos en el Centro Cultural Héctor Tizón, en el Cine Teatro Municipal Celec, en la Sala Teatral Jorge Acame y en la Casa de la Cultura Jorge Cafrune, con estas obras de teatro y pueden consultar La Grilla en Cultura Muni Jujuy. Estamos ampliando la oferta turística, la oferta cultural, con contenidos que algunos son artísticos, vinculados a lo que decía la directora con respecto al ciclo de teatro, muy pensado para la familia, para los que nos visitan también de otras ciudades, para que tengan oferta cultural, qué hacer en la ciudad.